Solicito ASMR Hola, hola, hola Hola, pequeños bebés Bueno, el día de hoy quiero hacer una ASMR Juntito, juntito al micrófono El Cinepick o Minimick Que en lo personal me encantan los videos con este micrófonito Porque me producen muchas, muchas cosquillitas Y bueno, espero que ustedes también Y bueno, pequeños bebés Hoy les tengo un video de Tricky words O sea, palabritas como detonantes Que en lo personal me gustan mucho Bueno, a mí me gusta todo Entonces espero que les guste mucho este video Y no te olvides, sí Antes de empezar con el video Suscríbete al canal En el botoncito de abajito Donde dice suscribirse Es completamente gratis Y me vas a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo Y nada, gracias, gracias y gracias Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con el video Libra, libre, 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 Libro Cosa, 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 cosa Cosa, 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 cosa Tocar, tucar, tucar, tucar tocar, 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 tocar 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 Estudiar 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 ¿Te quieres?, ¿回來? ¿Te quieres?, ¿ pow? T, get us, T, get us, Alex, Get us, Coburn, Get us! T, get us, t , Get us, T, Get us, Get us! T, get us, det, get us, det, get us! Tijeras 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 Pluma 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 pl pluma 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 calor, calor, calorESCO calor, calor, calor calor, calor, calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 taco 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 de pastor taco taco de suadero taco taco de pierna con queso taco de choleta con queso parmi 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 Pequeños bebés Espero Que les haya gustado El video Y que se hayan relajado Muchísimo Bueno pues Me despido No te olvides de suscribirte al canal Vamos creciendo Y estoy muy contenta Ya veré yo Les deseo muy 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 buenas noches Hasta luego pequeños No te olvides de suscribirte al canal